Música Pues ya nos agarró el agua Ya nos cerró la nubosidad Aquí vamos con la Fernanda Eva también ya bien protegida con su intermeable De Black Dive Y con este Arcterix A ver que están jardando Hola amigos de Youtube Estamos de regreso Después de unas semanas ausentes He tenido ahí unos problemas con el horario de trabajo Me lo movieron entonces me absorbe demasiado tiempo Tenemos otros problemas con la tarea Y con los protocolos de investigación Entonces me ha absorbido demasiado el tiempo No he podido grabar No he podido salir ni siquiera a nuevas aventuras Casi todo ha sido trabajo Y ha sido pues tarea Trabajo y tarea en estos días Pero vamos a grabar A consecuencia de que ya inició la temporada de lluvias Pues es sobre una chamarra impermeable Es la chamarra impermeable Que normalmente uso cuando voy a las actividades al aire libre En la actualidad Y viene siendo de la casa de Arcterix La Beta SL híbrida Vamos a ver por qué se le llama híbrida En sus características técnicas Verán Esta chamarra mezcla dos tipos de membrana Gore-Tex La Pax Life Plus Que normalmente utilizan Y colocan esta de tres capas Sabemos que la Pax Life es de dos casas Dos capas Que viene siendo esta parte Y colocaron en las partes de mayor desgaste Como viene siendo La parte donde van las correas de las mochilas Parte de lo que viene siendo de los brazos Por el desgaste que puede llegar a tallar Vemos aquí que aquí tiene de un tipo Y aquí tiene de otro tipo Y en la parte del arnés Tanto de la mochila Como de un arnés de tipo escalada Notamos que viene de tres capas Y aquí se encuentra ya pues de dos capas Esto lo hacen uno para abaratar pues costos Verdad El otro es para que sea un poco más ventilada Y más ligera Entonces por eso mezclan este tipo de textiles Verdad De dos y de tres capas La siguiente característica técnica Que tiene esta chamarra Es en su ajuste Ya que tiene pues tanto ajuste En toda la circunferencia de nuestro cráneo Con este lo ajustamos En el que está parte de atrás de la chamarra Y tiene en lo que viene siendo parte de nuestra cara Para poder subir pues esta parte Que nos ayuda a cubrir parte de nuestro rostro Dentro de la protección del rostro Encontramos pues esta parte Esto que viene un poco afelpado Para que no nos roce tanto pues la cara Verdad Entonces el ajuste es perfecto Ya que cuando nosotros giramos Nuestra El gorro no se queda atorado Sino gira por completo Junto con nuestra cabeza Y la visibilidad pues no se ve afectada Dispone de dos sobaqueros Aquí vamos a observar Que tiene un sobaquero bastante amplio Y de este lado pues tiene el otro sobaquero También bastante amplio Tiene lo que viene siendo Bolsillos para nuestras manos Los cuales como son compatibles con arnés Pues no se ve afectado No es como cuando el bolsillo queda más abajo Y no nos permite pues el ingreso de nuestras manos Cuando traemos el arnés o la mochila ¿Verdad? Entonces son bastante amplios Como podemos observar aquí Y pues van muy bien Aquí perfectamente te cabe un mapa Te caben las lámparas Te caben tus manos Entonces eso es bastante bueno Y tiene otro Zipper Otra cremallera Que va a todo lo largo De la chamarra Entonces es un ajuste bastante rápido Y pues nos ha agradado Bastante esta chamarra Por esta situación Entonces contamos que tiene cinco Cinco cremalleras Nada más Entonces pues lo hace bastante interesante Para su ajuste También tiene pues aquí este Para poderlo colgar Y las costuras termoselladas Vamos a colocarnos la chamarra Para que observen el ajuste Entre sus características técnicas Tiene este velcro Que nos ayuda a ajustar la manga Si notamos que es bastante amplio Entonces nos colocamos Y ya lo doblamos Que quede al ajuste Que sea de nuestro mejor interés Y es bastante bueno Porque aquí lo podemos abrir Y ya si necesitamos checar el reloj O el GPS Pues ya lo abrimos Y ya volvemos a hacer el ajuste ¿Verdad? Viene con este otro ajuste En la chamarra Con el Lo que viene siendo La cremallera Recordemos que estas cremalleras En su totalidad Son Icacan O Yacan Como ustedes las conozcan Entonces son Cremalleras bastante buenas Para hacer el ajuste Ya aquí tengo Pues el casco Ya listo para Colocarnos la chamarra Lo colocamos Hacemos el cierre total Y hacemos el ajuste De la parte superior Después hacemos El ajuste De parte De nuestra cara Estos están interesantes Porque se pueden Digamos Quirar hacia la parte de abajo Entonces Tienen que quedar Como acá arriba Para que hagan bien el ajuste Ajustamos el otro Vamos a ver Donde quedó Aquí está Y también Aquí abajo Podemos jalar Estos O los podemos Subir Prácticamente Así queda El ajuste Si notan Esto es lo que les menciono Si yo muevo Mi cabeza Se mueve Perfectamente Lo que viene siendo Todo el gorro Y si muevo Al otro lado Igual Y el ajuste Queda Pues bien En la parte del crano Lo que hace Que si me la quito Y me la vuelvo A poner Queda el mismo ajuste Y facilita la entrada Tenemos Los bolsillos amplios En las partes De nuestro pecho Nuestro tórax Entonces son bastante buenos De fácil acceso Y tenemos Los sobaqueros Bastante amplios Son un poco duros Yo les recomiendo Que dejen El de arriba Acá arriba Y este acá Que no lo dejen Como a medias Porque si Ya con el frío Cuesta Pues Bastante abrido Como este Ya para subirlo Hacia arriba Pues ya nos cuesta Trabajo Ahí necesitaríamos La ayuda De alguien más Bien amigos Pues vamos A ir a la regaderla A probar De nuevo La chamar Bien Vamos a hacer La prueba Para ver Si quedamos Bien secos Vamos a salir Después de haber Hecho la prueba Pues viene El cierre De lo que nos ha gustado Y no nos ha gustado En estos tres años De servicio Bueno pues El repelente Pues se va Acabando un poco Nomás es cosa De darle mantenimiento El repelente Pero ha sido Bastante bueno Recién desempaquetada Pues era Perfectamente No se generaba Ningún tipo De condensación Si notamos Nada más tengo Esta gota aquí De agua Al momento de abrirla Pero si notamos Pues no me No me mojé Ya lo vimos En las pruebas Entonces eso Nos ha agradado Las cosas Que no nos han gustado Uno No me gustó Que no tuviera Pues el cierrecito Aquí ya saben Para guardar el celular O algo aquí Algo más escondido No lo tiene No tiene ese bolsillo Dos Aquí en México No llegaron Todos los colores Entonces yo no pude Conseguir pues La de color gris Había otra De color tinto Pero pues no estaba La verde Yo buscaba La de color verde No la encontramos Y tres El costo El costo Pues fue De seis mil pesos Mexicanos En oferta Si no hubiera estado En oferta Hubiera estado Aproximadamente Nueve mil pesos Esta chamarra En la actualidad No se cuanto esta Ese precio Estoy hablando Del 2019 Son las cosas Que no nos ha gustado Y referente A Arterix Si hablamos De su costo Y de la marca Pues sabemos Que son productos Que si son caros Pero que nos van a dar Mucho rendimiento Ya les hice Un video De la gorra Ya les hice Un video De la playera Ya les hice Un video De esta chamarra Las tres Pues nos han dejado Satisfechos Con el precio Que tienen Pero pues que viene Siendo su gran Desventaja El costo Pero pues si Es un muy buen Producto Que te va a durar Bastante Esas son Las opiniones Que tengo Sobre esta chamarra Que me ha gustado Bastante Así que Pues a disfrutar De la lluvia Nos vemos En la próxima Aventura De la lluvia 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 Gracias.